hola qué tal están en coleccioneando les damos la bienvenida a este segundo vídeo sobre los nuevos holocuns acompáñenos a abrir estas bolas es la misma envoltura que ya habíamos visto nos vamos a encontrar con la guitar algo suave en este anillo de plástico para que se pueda pues poner en la mochila o algo así también tienen aroma aunque el olor creo que es más suave aquí que en las figuras huele a canela y ya nos quede nuestro buen llavero no trae letras y está bien detallado porque como que en cada parte en cada zona donde cambie el color hay una división en el plástico vamos a la otra aquí tenemos a batski de color verde con su anillo en color gris atrás liso con sus ojos ahí separados tipo don cangrejo es un olor frutal no sé bien cómo describirlo es un olor rico fresco el que tiene otro llavero más y aquí tenemos a candor flea que ya habíamos tenido en figura e igual atrás liso y más brilloso que el frente y creo que sí es el mismo olor que el de la figura algo así como mantequilla como vainilla pero si en una proporción menor corresponde a la guetaria en la mayoría de los detalles como de brazos y eso pues está pegado al cuerpo una buena figura su ojo completamente al descubierto en color amarillo en la parte negra si está como que marca además de la pintura que tiene y los dientes también se siente un poquito el relieve y se puede ver y aquí el olor a canela si se siente más fuerte igual el plástico algo suave en este caso tenemos a tamacún con este anillo de plástico en un color muy vistoso tal cual como lo tenemos acá atrás no siento que huela muy rico como que al principio huele un feo pero creo que podría decir que es de chocolate ya después de varias olidas empieza a hacer un poquito mejor el aroma vamos con el siguiente y tenemos a mondoclor este personaje así como que con un diseño más raro en un color rosa mexicano así como fuchsia y el olor es este todavía más raro que el de tamacún no es como que un olor muy rico pero creo que tampoco está muy feo que digamos el olor a mí se me parece así como a plátano frito no sé entre plástico también está algo raro y en este caso nos toca y uy este viene dañado de nombre bachau está como que aplastado o cortado pues de todos modos no es como que ven los chidos no en su mayoría en color azul con esos detalles amarillas a los lados pues es una decepción que venga así acá bajo las letras es algo así como un olor a mora y aquí nos vamos a encontrar con este como tipo caracol creo que era caramor un nombre así supone que es como un olor a caramelo que en su interior viene este otro personaje torgasu y también huele este fresco y ahí vean nada más nombre definitivamente esta así con tan solo segundos de verla en vivo se ha convertido en la favorita de la colección y es este de mis olocuns favoritos de todas las generaciones y creo que este diseño especialmente de este olocun se ve más grande se ve de muy buenas proporciones y pues es totalmente diferente a lo que tuvimos en aquellos años y aquí está la comparativa vean cómo era el diseño en aquel entonces está precioso el jabalor chulísimo el detalle de pintura en los ojos perfecto están como que con una firmeza bueno y tiene un olor este como más a menta creo que no huele tan rico huele bien huele bien pero si en cuanto a olor no es de los favoritos este es voltalo algo así era el nombre un color como mostaza el que tiene aquí como que en la parte donde están más abultados son más firmes huele fresco algo así como a limón ya estamos por terminar con esta apertura aquí tenemos este llavero de gruba con su anillo en color naranja atrás liso brilloso pues éste no hay pierde el olor a uva presente y aquí ya no hay otra más que encontrarnos a vegetalia y también huele rico la verdad es que como que en los llaveros hay se me llegan a aparecer unos aromas con otros es difícil identificar bien 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 de qué olor es cada uno algo como a flores igual mismo plástico suave para finalizar nuestra apertura vamos a tener a este holocun nulve nulvi y este es el que huele más dulce de todos tiene un olor así como como un hot cake preparado esta es la colección de bimbo de estos holocuns para este año 2023 tenemos 10 llaveros y tenemos 6 figuras no olviden dejarme en los comentarios cuál ha sido su favorito qué opinan de esta colección a mí me gustó mucho muy feliz de que estuvieran de vuelta los holocuns espero que bimbo se siga animando a sacar este tipo de promociones por favor si pueden dejar un me gusta un comentario si pueden compartir estaría chidísimo recuerden que están invitados todos a suscribirse a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos nuevos vídeos muchas gracias por todo su apoyo somos los holocuns esto es coleccionando y nos vemos la próxima